¡Suscríbete! ¿Qué es lo más fácil que uno le puede decir a una mujer a la hora de cortejarla? No son tan fáciles. No son tan fáciles, pero sí. Piropo nació de eso mismo. En Puerto Rico se dicen muchísimos piropos. Buscamos como que los más populares en Puerto Rico y los decidimos hacerlos. ¿Cuál es el piropo más fuerte que te han dicho? ¿Qué me han dicho? No, en realidad yo no soy de decir muchos piropos. Yo soy tímido. ¿Tú eres tímido? ¿Y cuál es el más fuerte que te han dicho? Que tú te digas, wow, esto me quedó en mi memoria para siempre. A mí me han dicho mucho en las redes sociales. Hay pales que los tengo guardados porque les he tirado hasta el crincho. Porque están duros. Yo creo que las redes sociales ahorita son tan fuertes que tú ves cada cosa y dices, wow. ¿Y de mujeres? ¿Hemos evolucionado tanto así? Sí, claro, claro. Las mujeres son los mejores pinopos que me han dicho, los que he escuchado los ha dicho una mujer. Las mujeres son más creativas. Totalmente. Estuve oyendo la canción y un piropo que me llamó mucho la atención es Si cocinas, como caminas. Voy a terminar los besos. Voy a terminar los besos. ¿Quién compuso esta canción? Yo. La hice yo junto a Elena, que es una gran amiga. La hicimos aquí en Miami en una sesión de Sony. El video fue en Puerto Rico. La canción en lo personal es de mi favorita. No es lo que normalmente hago porque yo hago trap. La canción es un reggaetón como los tiempos de antes. Sí, me encantó el ritmo. Para el 2002, como antes, que las mujeres cantaban tan bien. Decidimos hacerla como ese concepto y ha funcionado. A mucha gente le gusta. A mí me encanta en lo personal. Y contento con el resultado que ha tenido. Qué bueno. Hay canciones que han marcado un antes, un después en tu carrera. Como Cuatro Babies con Maluma. Dur y Suave con Leslie Grace. No te hagas la tonta, que también me encanta. Cuéntame un poquito de esas experiencias con estos tres artistas que has trabajado. Bueno, Cuatro Babies con Maluma fue en el momento que se hizo el trap estaba apenas empezando. Entonces, mucha gente no lo aceptaba. Mucha gente sí. Y fue como un boom cuando salió. Porque ver a un artista como Maluma, que es bien comercial, bien fresa, bien pop, como quien dice. Atreverse a hacer eso. Obvio, recibió muchas críticas, pero también recibió mucha aceptación de mucha gente. Definitivamente, esto es la fama. Claro, claro, claro. Hay que llevar los dos sacos. Pero hoy en día tiene casi un billón de views. Un billón. Que es súper, súper, súper contento. Dur y Suave también fue una experiencia muy linda junto a Leslie, que la quiero mucho. Además, esa canción pegó muchísimo. No había un club donde tú fueras que no ponían esa canción y las mujeres enloquecían. Te pegó. O sea, la letra... La letra es buenísima. El ritmo es buenísimo. Entonces, creo que fue una canción que caló muy bien. Sí. Además, en las mujeres. Mujeres al poder. A mí me encanta. Esa canción también es de mis favoritas. Esa fue mi primera colaboración con una mujer también. Entonces, como que hay muchas cosas que marcan, como dijiste, marcan un antes y un después. Y hay que disfrutárselas y volverlas a repetir con el tiempo. Es así. Yo quiero que me comentes un poquito porque ahorita vienen ya los Latin Grammy y toda esta controversia que hubo con algunos compañeros de tu género que se pronunciaron porque no fueron nominados. ¿Qué opinas tú sobre esto? No, yo pienso que eso está bien. Bueno, Latin Grammy tiene un criterio de medir las canciones por la música que se hacía quizás hace 20 años. Claro. La música en general ha cambiado mucho. Quizás hace 20 años todos los instrumentos se tocaban en vivo en un estudio. Eran grabados en vivo. Ahora el reggaetón es más por un programa. Es así. Entonces, yo pienso que como mismo ha evolucionado la música, así mismo debería ir evolucionando la academia. Acorde con lo que le gusta a la gente. Todo va evolucionando. Claro. Entonces, ellos se han quedado con ese criterio un poco antiguo. No antiguo, pero un poco atrasado. Y, obviamente, nosotros vamos... Hoy en día con las redes sociales es bien fácil saber lo que quiere la gente y lo que no. Demasiado. Entonces, nosotros vamos acorde con la gente. La academia va acorde con sus criterios. Entonces... Pero además que el género del reggaeton es muy fuerte. Entonces, yo creo que tienen que irse más allá de los criterios de ellos y decir, wow, estamos en el 2020 ya, porque ya vamos por el 2020. Esto es lo que les gusta a las personas. Claro. No es por poner nuevas formas de medir la música. Es así. Hablando de evolución, ¿te gustaría cambiar de género? ¿Te gustaría hacer alguna colaboración? ¿Con quién? ¿Con qué tipo de música? No, yo estoy abierto a hacer cualquier tipo de música. A mí me encanta todo tipo de música. La bachata, ¿sabes? Cualquiera. No me gustaría cambiar yo como artista. A mí me encanta hacer trap y eso es lo que... Lo que yo es en la sangre. Claro. Pero no, yo estoy abierto a hacer cualquier cosa. A mí me encanta la música en general. ¿Qué oye, Noriel, día a día? Cuando está en su casa, cuando se está bañando, cuando se está comiendo? Cuando va a una fiesta. Yo digo de todo, de todo. Depende del mood. Un día me da con escuchar salsa, otro día bachata, otro día canciones románticas. ¿Y bailas bien? Nada. Pero las escucho, me gustan, ¿me entiendes? Un día me da con escuchar canciones románticas, otro día me da con escuchar rap. O sea, depende del mood. Un día me levanto de un flow, otro día me levanto del otro. Tu vecino puede estar al lado de tu casa y dices, ¿Esto es un rockero? No. ¿Esto es un vallenatero? No. Sí, sí, sí. Este es un viejo al que está oyendo la música. Hasta cuando me vea, pues sabe que soy urbano. Pero según lo que escucho, sí, yo escucho básicamente todo. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Todavía no he grabado con J Balvin. ¿En serio? Todavía, sí. Sí, nada. Hey, Balvin, por favor. Me gustaría, me gustaría. Lo voy a tener en cuenta para remir de piropos. Ojalá voy a enviar. Bueno, yo quiero que despidamos esta entrevista, más que una entrevista, una conversación amena. Un poquito de piropos nos canta. ¿De piropos? Bueno. Dice... Está más dura que un puño loco. Cuando la vi pasar me dejó loco. Tuve que tirar un par de piropos. Y es que por poco me quedó tieso. Y le pregunté que a dónde va con todo eso. ¿Por qué? Tanta culpa yo sin freno. Baby, disculpa los senos. Ahora voy por ahí. De Puerto Rico para el mundo, señores. Así mismo. Y este fue Noreel para acá, para Evento. Chao, chao. Gracias. Bueno, vamos.